Música Chingari Koi Bhandake Chingari Koi Bhandake To sawan Usse Bujhaye Sawan Jo Agan Lagaye Usse Korn Bujhaye Ho Usse Korn Bujhaye Pt Jho Baag Ujjade Voh Baag Bahar Khelaaye Jho Baag Bahar Me Ujjade 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 Korn Khenai Ujjade Ujjade Korn Khenai Muz Muzik polluto que se elParker te caja suple de la vida con el fin No es que no es que sea el Madrid con el ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no.